¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Criptomata y bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy que me acaba de tocar los 31 mil dólares y parece que se va para arriba, pero vayamos a ver el precio y ver qué es lo que está sucediendo ahorita en el mercado. Como les había dicho hace un par de días, aproximadamente dos días, teníamos el gráfico de BTC aquí, les estaba explicando qué es lo que está sucediendo en el precio. Dividimos el gráfico entre cualidades de tres meses y bueno, detectamos la tendencia que va a venir para el siguiente mes. Yo todavía espero poder ver a Bitcoin en $25.500 o $25.000, pero vayamos a ver qué está sucediendo ahorita, amigos. Bitcoin acaba de tocarnos 31 como les dije y vean esto, está tocando y rebasó la zona que tuvimos exactamente, amigos, el 14 de abril. Entonces vean, el 14 de abril donde tengo este círculo amarillo, tocó los 31 mil cerrados y regresó, ¿vale? Ahorita, amigos, lo más que ha tocado BTC, vayamos a ver cuánto, ha llegado a $31.500 y eso lo hizo hace unos días, pero ahorita ya rebasó esa zona, amigos. Entonces, bueno, acuérdense que les estaba yo diciendo que antes de que Bitcoin retrocediera hasta esta zona íbamos a tener una trampa alcista para liquidar a todos los que están en corto. ¿Qué quiere decir? Todos los que están vendiendo Bitcoin ahorita que quieren que Bitcoin caiga tienen que ser liquidados. Entonces, lo que hace normalmente Bitcoin es romper la zona de tendencia, sube, liquida a todos y después regresa a esta zona. ¿Vale, amigos? Ahora, ¿por qué está subiendo Bitcoin? Tenemos noticias importantes en el mercado. Acuérdense que BlackRock acaba de anunciar que quiere sacar un ETF de BTC. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que quieren poder ofrecer los servicios sobre Bitcoin, pero no nada más en futuros. Quieren ofrecer un ETF spot. Quiere decir que para poder ofrecer este servicio requieren tener Bitcoin al contado. ¿Vale? Comprar Bitcoin directamente en el mercado. Entonces, esto puede ser un gran impulso en el precio, amigos. Así que yo la verdad es que estoy viendo que Bitcoin está tomando mucha fuerza. Mi escenario ideal sigue siendo este. Me voy a mantener esta postura. Tenemos que darle tiempo a los tres meses, amigos, que restan del tercer trimestre del año. Acuérdense que son julio, agosto y septiembre. Pero bueno, aquí tenemos una línea de tendencia. ¿Vale? Seguimos teniendo a corto y a largo plazo un incremento en BTC. Y bueno, eso nos va a dar motivos, amigos, para seguir acumulando. Yo ahorita voy a seguir acumulando. Si tú quieres o deseas comprar Bitcoin o cualquier criptomoneda, ya sabes, en la descripción te tengo un enlace para que te registres y puedas comprar criptomonedas de forma segura. No utilices plataformas falsas, que por ahí hay muchas plataformas falsas. Y bueno, amigos, ¿qué va a suceder? Yo sigo acumulando. ¿A qué me refiero con qué sigo acumulando? Me voy a pasar a cuatro horas para que vean un poquito más el movimiento. Yo sigo acumulando, amigos, porque estoy haciendo la estrategia de DSA, que se conoce en cripto, lo cual vendría a ser hacer compras progresivas en BTC. No importa el precio en el que se encuentra. Entonces, imagínense, prácticamente todos los días compro Bitcoin en cualquier zona y a largo plazo voy a terminar ganando, voy a terminar haciendo un acumulado de BTC. ¿Qué pasa si Bitcoin cae? Ah, bueno, pues sigo comprando, por ejemplo, en estas zonas, ¿no? Si Bitcoin ahorita llegara a caer como lo estamos esperando, compro en esta zona, compro en esta zona, compro en esta zona. Cuando suba, pues voy a estar ganando en estas zonas de aquí, ¿verdad? Y cuando baje, voy a tener unas paredes de lo que pude arriba, pero a largo plazo voy a ir acumulando, no importa el precio en el que se encuentre BTC, y eso me va a asegurar no quedarme fuera de Bitcoin, ¿vale? Porque a mucha gente o muchas personas les sucede eso, que se quedan fuera, voy a pasarme un día, ¿y a qué me refiero? Vayamos a ver el precio que se encontraba a 26 inicios de año, ¿vale? Bitcoin se encontraba a 26 inicios de año en 16 mil dólares. Y este es el mismo ejemplo que les quiero decir. Toda la gente que no compra 16 mil dólares porque pensaba que se iba a ir Bitcoin para abajo, ¿vale? Que se iba a los 8 mil a los 12 mil, no ha comprado nunca, ¿vale? Pero alguien que hace DSA, pues está comprando, 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 comprando. Cuando sube, obviamente, vas ganando y sigues comprando, sigues acumulando. Y esto es justo lo que están haciendo ahorita los bancos, las ballenas, BlackRock, un montón de fondos de inversión están comprando Bitcoin. MicroStrategy compró un montón de Bitcoin apenas, amigos, entonces, bueno, ¿por qué nosotros no compraremos Bitcoin, vale? Entonces, para los que tenemos poco capital, vamos comprando poquito cada día y no nos esperamos a que el precio baje. Entonces, bueno, eso es, amigos, lo que ayudó a que en inicios de año la gente compre en 16 y ahorita todos vayan en ganancia, ¿vale? Por eso es que yo creo, amigos, que los que están comprando ahorita pueden enfrentar pérdidas a corto plazo, porque el precio ya lleva bastante tiempo subiendo. Si hacen las cuentas, lleva desde enero hasta junio subiendo, ¿vale? Lo normal es que retroceda un poco en estos tres meses que vienen, por eso mi escenario ideal vendría a ser este. Pero ahorita Bitcoin tiene que liquidar primero a todos, ¿vale? Tiene que hacer que los que quieren que Bitcoin caiga, pierdan su capital. Y bueno, ahorita yo veo que tiene un impulso a corto plazo, se está viendo bastante volumen, pero no descarten que Bitcoin retroceda en los siguientes tres meses. Saludos. Ahora, bueno, amigos, les quería decir que hay una gran promoción aquí en la plataforma de Bybit, que es la que yo estoy utilizando, y con esto pueden ganar criptomonedas de forma gratuita. ¿Qué es lo que tienen que hacer, amigos? Tener una cuenta en Bybit. Les dejo una liga para que se hagan la cuenta. Y luego se van a ir aquí a donde dice Trading. Les voy a contar este secreto. Quedan cuatro días, entonces aprovechen. Se van a ir a donde dice Trading. Se van aquí hasta abajo en donde dice Buy Votes. Y abajo de Buy Votes dice Buy Starter. ¿Vale? Le dan clic aquí. Y aquí están regalando ahorita criptomonedas. Amigos, miren, quedan cuatro días, 18 horas, 52 minutos para que se registren. ¿Qué es lo que tienen que hacer, amigos? Tienen que poner como colateral 100 dólares. Aquí dicen los requisitos, vean. Tienen que poner como colateral 100 dólares. Aquí está. En USDT. ¿Vale? Si tú tienes 100 en USDT, los puedes poner aquí. ¿Qué es lo que va a suceder, amigos? Pues se les van a bloquear. No lo van a perder, no lo van a dar, no lo van a regalar, no lo van a gastar. Solamente se les van a bloquear 100 dólares. Y cuando acabe la temporada de cuatro días, ¿vale? En cuatro días van a distribuir dos millones y medio de tokens, que va a ser el MNT. ¿Vale? Y si tú eres un participante, prácticamente tu boleto es con los 100 dólares bloqueados. Pues te van a dar 200 monedas. ¿Vale? Normalmente, pues estas monedas salen al mercado. A veces pueden llegar a costar 50 centavos de dólar, un dólar o más dinero. ¿Vale? Si te tocan 200 y salen a un dólar, pues tendrías 200 dólares de esta moneda. Lo puedes vender, lo puedes guardar. ¿Vale? Y bueno, eso es, amigos. Puedes asignar tu posición ahorita. Ahorita hay 29 mil participantes. Entonces, normalmente estas promociones tienen un total de 56 mil o 60 mil. O sea, todavía faltan lo doble de personas. Si tú aprovechas ahorita, te haces una cuenta en Bybit, te depositas 100 dólares o un poquito más por las condiciones y te pones aquí, todavía puedes ganar. ¿Cuál es el requisito, amigos? Debes de tener la verificación nivel 1 de identidad. Aquí está. Esto se conoce como Kik. ¿Qué es lo que debes de hacer? Te haces una cuenta, subes tu INE, tu IFE, tu pasaporte y te tomas una selfie. En fin. Con eso, haces la verificación nivel 1. Ya puedes tener aquí tu dinero. Y ya puedes prácticamente comprar tu boletito para que te distribuyan 200 MNT a tu cuenta y cuando te los dispersen, los ventas. ¿Vale, amigos? Entonces, está muy fácil. Acuérdense, se les va a bloquear, pero les recomiendo que lean toda la información aquí. Vayan a esta sección en su cuenta de Bybit, amigos. Y bueno, aprovechen, amigos, para que la ganancia que tienen ustedes, bueno, la ganancia que se ganan en 4 días, vayan y se lo puedan meter directamente a BTC. Así que como ya lo estoy haciendo, yo ahorita terminó este video. Voy a comprar un poquito más de Bitcoin. Ya saben que normalmente trato de comprar diario. Entonces, bueno, voy a comprar un poquito más de BTC. ¿Para qué? Para que si se va para arriba, pues solamente yo siga ganando. ¿Vale? Porque sigo acumulando BTC. Aplicando la técnica de desearlos. Espero que este video les haya gustado. Yo sigo acumulando Bitcoin, como ya saben. Mi escenario a corto plazo es una subida rápida. Pero creo que el precio debe de regresar. ¿Vale? Retroceder. Bueno, no nos dejemos guiar por lo que están ahorita diciendo. Todos acuerdes cuando el mercado cree que todo va alcista, el mercado retrocede. Cuando todos creen que todo va bajista, como inicios de año que estábamos en 16.000 y todos creían que nos íbamos para abajo, nos fuimos para arriba. El mercado opera de forma muy rara, muy distinta. ¿Vale? Y no es fácil estar ganando las operaciones de trading aquí en el mercado. Amigos, pues sin más que decir, gracias por ver este video. Compártanlo. Buénanse a los grupos. Denle en el botón de me gusta. Y sobre todo váyanse a Discord para continuar con la conversación. Porque ahí todavía continuamos el chat. Nos vemos y espero que ganen su participación en la plataforma de Bybit. Nos vemos en otro video. Bye.